¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ahí estamos, ahí Ahí Ahí, vale Encima es que la tiras toda Tensada y como esto es MCSG Que las flechas quitan Relativamente mucho Si las tiras tensadas y como el tío este me las ha tirado Todas tensadas me ha quedado ahí en un momento A nada ¿Qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora quién está haciendo el boss pan? ¿A 10 corazones y quién está haciendo el boss pan? Pues te lo dije ¡Pum! Y ahora va a ir para allá y Toma, otra flecha ahí clavada Esto es lo que pasa Cuando te metes con un jugador de UHC Que tiene que estar disparando flecha Todo el puto día, pues que te da todas Esto es lo que pasa chaval Y ahora el tío este es un poco manco Porque si no se quedaría ahí y empezaría a ranear Pero quiere que le pille, ¿no? Porque ahora hay aquí una entrada No sé, no sé qué está haciendo la verdad Porque esto, esto, esto era lo que iba a hacer Me lo temía Y nada, espero que no me hagas 2B1 en la DMAC porque sería un poco Mucho guarro O sea, espero que no Haga team en la puta DMAC Si team vas a hacer conmigo, tío ¡Ay, man! ¡Dios mío! Me vas a hacer a mi team ¡Ay, Dios mío! Yo me voy a meter aquí Y no me voy a mover ¿Qué vienes a por mí? Pues te mato ¡A la tonta! ¡Hostia! Pedrín 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 ¡Pum! 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 ¡Ey! ¿Qué lo ha esquivado? Hay otra flecha por ahí Hay otra flecha Se ha tomado Apple Yo no tengo Apple Hay otra flecha Pim, pam Por ahí Un mechero No le hemos dado un mechero Y acabamos con su vida Y con su existencia Madre mía Así que nada Espero que os haya gustado Esta partida La verdad es que Ha quedado muy, muy, muy épica O sea, un cine de tres Estos dos primos Que no sé Pero bueno Espero que os haya gustado La partida Nada es que comentar Si os ha gustado la partida Y nada más ¡Adiós! ¡Wet! No matter how hard I try 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 No matter how hard I try